Baby coge lo que quieras, yo me tengo que pirar Tengo tanta mierda encima de la que no puedo olvidar Tengo que dar pa' lo mío y tú tienes que brillar Cada uno de los suyos y va a tirar pa' su lugar Yo soy más de Gucci Prada, just to hang out with it, don't you Tú eres dior y diamante para salir por la noche Yo soy más de Taracorte cruzándome en ese coche Y a ti te gusta elegante el champán que se derroche Tú vas pa' lo rico, yo vengo del fango Tú quieres estilo, yo quiero estar en el bando Tú quieres de polo, camisa de cuello largo Y yo quiero ir con capucha pa' pillar a todos esos blandos I'm a money, I'm a mortgage, for my body, so rapid Cada vez que estoy contigo no pienso que encajo aquí Cuando estábamos de fiesta y yo pillaba un VIP Y acababa en esa esquina con mi negro de Madrid I'm a money, I'm a mortgage, just to get it out the black Sabe que soy de los duros, que nadie me va a parar Baby, sabe que soy puro y que yo soy de verdad Y sabe que vengo de un mundo del que quiero reinar Ella quiere lujo, yo de barrio bajo Ella con vajilla, yo limpio tropajo Ella es niña linda y yo soy chico malo Ella tiene de to' pero yo el que lo trajo Y ya no puedo, lo siento mami, soy sincero No quiero que este amor que sea por dinero Mejor te buscas uno nuevo De esos que nos agarran los huevos Y lo intento y no va a cambiar Cuando a veces me dijiste que se iba a acabar Y yo intentando darte un poco más Por una vida que en verdad yo no podía pagar Estoy viendo esa captura que ha llegado a mi fono Mientras te leo ese mensaje que decía te amo Mientras te veo esa mentira y quedo como bobo Pensando que he hecho para esto y sobre todo como Sigo en la esquina Me pillaron en el carro, Mary y cocaína Yo soy del barrio pero que en verdad estoy muy arriba No quiero amor que me haga daño de mi desconfía Voy muy deprisa Si me llamas estoy borracho voy por la autopista Me despista Que me hace pensar y que eres el que dio la despista Ferry on me, are the bitches on me Trapping with the bandits, ya no quieres de mí Porque sigo trapping, as she say she love me Ya no está por aquí, ahora dice que me vaya a dormir Que me pase por su casa a dormir Que le da igual que no tenga money Se arrepiente de haberme dejado ir Y yo aquí, sigo aquí en la actriz Me dicen que no soy para ti Y si yo no te hago feliz Porque me dicen que vaya allí Que me doy el día No hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.